De nuevo remontada del Real Madrid con Wir y Linda Caicedo como las dos grandes protagonistas. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos con la victoria-triunfo del Real Madrid 3-2 ante el Levante, más que con un pospartido como tal, un poco perfilar las sensaciones que está mostrando el equipo y que ha mostrado ante el que ha sido hasta hace poquito el gran rival por el segundo puesto. Un Levante que con Alba Redondo hoy nos ha generado muchos problemas, problemas defensivos, errores de nuevo importantes que hay que intentar evitar. Misa también protagonista de nuevo una vez más en un tramo que le está costando a la guardameta y la defensa que no ha estado bien. Desde mi punto de vista la espalda se cogía fácil, los niveles de atención y velocidad no eran los adecuados ante un buen equipo como es el Levante. Y bueno, creo que en lo defensivo el equipo no ha estado bien de nuevo, ¿no? Otra vez como por ejemplo el Madrid Club de Fútbol, ¿no? Que también nos pasó en Valdebebas lo mismo. Yo creo que el equipo está en un momento de niveles de atención un poco bajo a nivel rítmico. La calidad le sirve para sacar los partidos, el nivel de Wir, de Linda Caicedo, Feller y su actividad nos ha venido muy bien arriba. Toleti y Teresa Balleira creo que han conjugado por momentos un partido interesante. Atenea sigue sin estar a nivel, pero confianza máxima en la futbolista cántabra. Entonces, bueno, nos hemos encontrado una escenografía de partido otra vez donde hemos tenido que ir a remolque, ¿no? Y es algo que no siempre te va a salir, que es verdad que ha salido, que ya tenemos el segundo puesto. Y tengo la sensación de que al equipo en algunos aspectos la temporada se le está haciendo un poquito larga. No sé exactamente por qué, pero las últimas jornadas mi sensación es que el equipo no arranca bien, tiene bajones de intensidad, problemas de marcas, problemas en el área propia. O sea, cosas a nivel de corrección, sobre todo mental, ¿no? Más que físico. Porque luego físicamente el equipo es capaz de remontar situaciones adversas y de estar bien con la presión, a nivel de tacto con el balón en ataque, muestras de calidad como las que ha dejado de nuevo una tremendísima Linda Caicedo, que lleva varias asistencias. Así que esta primera temporada ya es de consolidación nivel titular Real Madrid y con Caroline Weir, que, por cierto, para poner un poquito en contexto, es la centrocampista que más goles ha marcado en una temporada, incluso superando a una gran jugadora como es Alexia Putellas. Digo, por poner en contexto el pedazo de crack, el pedazo de futbolista que tenemos en el Real Madrid, no el pedazo de fichaje que hemos hecho esta temporada. No me preocupa porque creo que ya con la segunda plaza solventada y tal, creo que el equipo ha estado un poquito en esa zozobra, en ese punto de dormirse en los laureles. En algunos partidos y a nivel individual con algunas notas interesantes. Moller, de nuevo, cuando entra del banquillo parece que puede aportar muchas cosas. Es una jugadora que está peleando por renovar. Feller al final va a ser una delantera importante yo creo que el año que viene. Linda es fundamental. Weir la gran estrella. O sea, creo que hay cosas interesantes del equipo. Cosas interesantes aún en un contexto donde nos ha costado arrancar de nuevo. Luego, como anécdota, lo quería dejar para el final. Anécdota porque tampoco ha sido muy importante a nivel deportivo, pero sí a nivel simbólico los minutines que ha tenido Claudia Zornoza. Que realmente eso también ha sido la gran alegría. Insisto, deportivamente no ha podido aportar mucho en este primer partido después de la lesión. Seis semanas creo que han sido. Pero bueno, ha vuelto ante, curiosamente, su exequipo, el Levante. Y la verdad es que Claudia es una líder dentro del equipo. Y de cara a la próxima temporada yo espero que siga siendo una futbolista trascendental dentro de la medular del Real Madrid. O sea, que desde aquí quería dejar para el final esta grata noticia que deportivamente ahora no tiene mucha trascendencia. A lo mejor, o sí, vamos a ver qué nivel tiene cara a la Copa de la Reina, ¿no? Pero sí que a nivel de vestuario es una jugadora importante y es una centrocampista que para el club es importantísima. Por lo tanto, gran noticia, por supuesto, en todos los aspectos y a nivel personal la vuelta de Claudia Zornoza. Así que nada chicos, quería hacer un cortito express de lo que han sido las sensaciones del partido. Sobre todo me quedó con el gol de Wira, pase de Caicedo, creo que ha sido la imagen del partido, sin género de dudas. Pero bueno, ha habido momentos de buen juego, pero es verdad que un tanto irregular el equipo, ¿no? Que lo achaco un poco a que se le hace larga la temporada. No sé vosotros qué pensáis. Si no es así, déjame en el cajón de comentarios y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.